En un operativo conjunto realizado por la Fiscalía y agentes del Servicio Técnico Antidelincuencial de la Policía, se allanaron tres viviendas de la ciudadela Floresta 2, donde se detuvo a seis personas presuntamente vinculadas a bandas delictivas. La investigación del avión de Malaysia Airlines, desaparecido con 239 personas a bordo el 8 de marzo, trabaja hoy en el simulador de vuelo creado por el piloto en su propia casa y en recuperar los datos borrados. El capitán del Roma, Francesco Totti, aseguró este miércoles que si se mantiene en buena forma se convocaría para ir al Mundial de Brasil 2014, quedará comienzo el próximo 11 de junio y se llevaría también a su excompañero romanista y actual jugador del Parma, Antonio Casano. Un mastín tibetano de un año de edad y 90 kilos fue vendido en la provincia de Shijian, en China, por cerca de 2 millones de dólares, lo que podría convertirlo en uno de los perros más caros del mundo.